bienvenidos mi gente es a draco rd la plataforma que te acerca a dios y luego tu artista favorito mi gente gracias por estar siempre pendiente a este canal somos más de lo que esperábamos y es gracias a ustedes porque forman parte de esta gran comunidad de draco rd mi gente quiero felicitar las colaboraciones que se han hecho vemos varios jóvenes que han hecho unos juntos muy durísimo y pongamos que dominico gonzález mi hermano tónix tienen un tema un dembow pero un verdadero dembow que está rompiendo está acabando con el sistema y veo muchas personas que deberían de ponerse los pantalones deberían de empezar a sacar su tema como lo ha hecho este joven o como lo han hecho estos jóvenes porque siento que muchos ya han perdido la creatividad en cuanto a los temas y miren este tema aprendido de mi hermano dominico gonzález junto a tónix que han dado que demostrar de que habla porque no es como estos temas que por ejemplo vemos ahora cristiano que están haciendo literalmente los mismos que están haciendo los seculares draco como así lo mismo que están haciendo los seculares si están imitando los o sea en cuanto a los títulos de las canciones es lo mismo por ejemplo si yo busco uno de que es notado me aparece el alfa bravo le obra va a ver al final el artista cristiano porque tienen los mismos títulos de la canción no sé parece que la creatividad está careciendo en cuanto a los artistas cristianos y deben de ponerse en sintonía en cuanto a eso no sé si ustedes escucharon ya el álbum de rompiendo el redimido que cada al cada tema tiene un título que es sin igual es algo que no que no se ve en el mundo de que dique otra artista tiene el mismo título mi gente antes de usted ponerle un título a la canción búsquenla en google búsquenla en youtube a ver si otro artista secular por lo menos no tiene ese título porque a la hora de que usted haga así un tema con un título igualito que la calle de nosotros van a decir que usted le está cayendo atrás roche que el artista que él sean mi gente sean creativos a la hora de ponerle su título a las canciones talita kumi del álbum tres coronas de and el box meter jason y odance miren qué original que secular usted va a estar viendo con ese título de talita kumi no lo hay no lo hay banco del cielo tampoco lo hay a no pero si le vamos a poner la nota y decir en el tema entonces que jesús minota pero la nota cuando se habla de nota de que estamos hablando cuando usted le dice cuando usted le dice una gente que no conoce a dios busca mi tema titulado la nota que lo que va a pensar el tigre y estos cristianos de que no está tan hablando a lo de escrito ok mentira póngale escrito misina aunque se quemen y haga 50.000 títulos pero diferente artista pero por lo menos un título cristiano no he notado y en la canción de que no está con jesús cuando usted vio a jesús dándole esa vaina entonces mi gente sean creativos sean creativos la biblia de un sinnúmero de frases sinnúmero de 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 del libro historias usted puede sacar de algo siempre se le saca sáquenle punta a la biblia golea qué sé yo sáquenle onda ahora sáquenle algo con la onda e entonces sean creativos a la hora de mi gente yo realmente felicito a esos jóvenes que han hecho buena música y que han sabido ponerle un título que se marque la diferencia en cuanto a la música en general porque la música en general porque sabemos que la mayoría de ahora lo que son artistas ya no son ya nadie dice no yo soy un adorador urbano no yo soy un artista yo soy rapero yo soy de embossero entonces como ya usted artista igual que los demás trate de ponerle un título que por lo menos represente el reino y no el mundo hablamos ahorita draco rd lo más vira lo más picante ya